1, 2, 3, 4, 5 y 6 me comenta, ¿estaría bien un vídeo sobre cómo llevas todo al pesquero? Pues ponte cómodo, que vamos allá. Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a mi humilde canal, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y hoy sí que vamos a responder ese comentario que hemos tenido aquí en el canal en el anterior vídeo en el que se preguntaba cómo llevo mi equipo aquí dentro, bien, sabéis que desde siempre os he comentado que mi canal está diseñado para vosotros, para aprender la pesca y convertiros en mejores pescadores poco a poco con mis humildes consejos, eso así, este vídeo no es el más indicado para eso porque lo que hay aquí dentro en mi mochila seguramente que va a ser algo muy distinto a lo que debería ir en la tuya, en la tuya debería ir equipo de pesca, principalmente equipo de pesca porque para eso trata estos vídeos, pero en mi mochila no hay nada casi nada de equipo de pesca, todo lo que hay es equipo de grabación y equipo de filmación para que vosotros podáis tener estos vídeos, para que vosotros podáis tener estos equipos de pesca, con lo cual he ido poco a poco con los años ir reduciendo y sobre todo resumiendo cuáles eran mis mejores equipos o cuáles eran mis mejores señuelos en lo más cerrado posible para que aquí solo hubiese equipo de grabación porque si no tendría que ir con una mochila de 50 litros y 12 kilos de peso, que hubo un tiempo en el que fue así, pero ya nunca más. Bueno chicos, lo principal que os comento es que esta parte de aquí, que viene siendo mi riñonera, la riñonera de pesca, siempre va adherida en la mochila y cuando llego al sitio del pesquero me la coloco en mi cadera y a pescar con ella en este caso llevo dos cajas de señuelos, una con señuelos de spinning que irán unos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 12 señuelos que son los más acertados y luego en otra una cajita de señuelos más chiquititos para el rockfishing más, rockfishing ligero pero más pesado en los que vamos a contar ya con señuelos que están rondando entre los 8 y los 12 gramitos, ¿vale? Vamos a empezar con todo el periférico de lo que viene siendo la mochila la mochila es una overboard de 20 litros que me viene genial porque ya hace un año y medio, casi dos años casi me caigo al agua con todo mi equipo de grabación, una ola casi me tira aquel día realmente me asusté muchísimo y dije, necesito un equipo que sea totalmente impermeable y totalmente estanco, este tipo de mochila se utiliza mucho para el tema del paddle surf son mochilas totalmente estancas y la tela de la que está hecha no es tela como de mochila, ¿vale? no es poliamide ni poliéster, es tela de tipo PVC con el que se hacen las lanchas de las barcas para que me entendáis, las lanchas de este lado tengo el trípode, es un trípode chiquitito, os lo enseño aquí en el lateral es un trípode chiquitín con el que a veces lo utilizo tipo palo selfie o en muchas ocasiones lo utilizo para adherirme a rocas y demás queda súper bien estanco, queda muy bien situado me da la posibilidad de poder sujetarlo con la GoPro aquí arriba o con el sistema para conectar mi Canon M6 que lo puedo conectar arriba y la verdad es que va genial me viene muy bien para doblarlo de este tipo es súper duro, ¿vale? es súper duro y lo puedo utilizar para hacerme este tipo de primeros planos no sé si lo veis, queda genial queda estupendo, así que esto es algo importante que queda fuera por otro lado siempre llevo en el otro bolsillo ya habéis visto lo que llevo en el bolsillo izquierdo de la mochila este es el bolsillo derecho de la mochila llevo siempre una cantimplora depende de la época del año, tengo tres modelos en este caso es la de medio litro es invierno, con lo cual yo bebo muy poquita agua en invierno realmente, incluso aunque camine mucho no es solo beber mucha agua siempre llevo medio litro para poder también cocinar mi comida leofilizada pero no utilizo mucho pero también tengo una cantimplora de un litro y una cantimplora de litro y medio dependiendo la época del año utilizo más o menos agua y algo que siempre me habéis preguntado mucho que viene siendo pues este peluche que tengo aquí en el exterior siempre viaja conmigo al menos este año es el peluche que está viajando conmigo algunos me habéis comentado si es porque como mensaje a que he tenido algún bebé o algo no, súper lejos de la realidad no he tenido ningún niño ni nada de eso simplemente es un peluche de la organización Carrefour de la asociación benéfica de Carrefour todos los años si lo sabéis y me seguís he utilizado uno siempre este año es el peluche que cuesta unos 3 euros y medio y más de la mitad del dinero de lo que cuesta va destinado a la ayuda para niños con enfermedades raras todos los años colaboro con niños con enfermedades autistas o mil historias pero que siempre colaboro con ellos si es algo que me gusta muchísimo y no consigo mi canal de otra manera que no sea para en esa parte también del canal ser un poco trampolín para ayudar a los más necesitados seguimos, ya no tengo nada más por fuera incluso el bolsillo exterior que tengo aquí bueno, aquí en el bolsillo exterior tengo algo que luego os enseñaré más adelante ¿vale? pero es algo que sale más adelante abrimos la mochila no me quiero levantar ¿vale? la abrimos por aquí y voy a ir sacando cosas bien, esto que tengo aquí es la funda de mi cámara para allá por favor es la funda de mi cámara Canon Evil M6 Mark II EOS una cámara que es una auténtica maravilla he trabajado, profesionalmente trabajo con una Blackmagic Pocket 4K que es una cámara de cine que entre cámara y accesorio estará rondando los 5.000 euros pero obviamente ese equipo no es para el canal es un equipo profesional con el que trabajo como filmmaker pero esa cámara con la que estoy utilizando siempre ha sido la mía se viene a todo el mundo y hago así porque está realmente lejos estoy grabando con un 50 milímetros con lo cual está la cámara muy lejos a unos 3 metros y medio de mi está muy lejos, está muy lejos así que esta es la funda con la que suelo transportarla suelo ir dentro de la mochila siempre hablando del tema de cámaras pues mirad, por aquí por ejemplo los sacos ya que tengo son mis dos objetivos en este caso tengo bueno, son mis dos objetivos de todos los que tengo pero bueno, normalmente son estos los dos que más se vienen en este caso un teleobjetivo un 55-250 milímetros un gran objetivo que llega a meter pues distancias súper lejos o en mi caso suelo utilizar para hacer mucho macro con él macro es, en este caso yo utilizo para hacer imágenes muy cerquita grabar muy 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 cerquita pero grabar con mucho detalle muy cerquita que es el 15-45 milímetros de EF-M que es el que utilizo pequeñito para mi Canon MSail porque no ocupa espacio es súper chiquitito y da una resolución y una calidad de imagen brutal si algo tiene maravilloso Canon es sus colores los colores que utiliza Canon para trabajar son increíbles y algo muy bonito que tiene es que me permite trabajar luego con ellos en edición de una forma muy precisa puedo trabajar con ellos de una forma muy precisa en el etalonaje que viene siendo el cuidado de los colores en el vídeo ¿qué más? vale, por aquí lo que me comentabais en el propio comentario tengo mi equipo para comida liofilizada en este caso por un lado tengo el hornillo lo veis por aquí este es el hornillo con el que yo caliento mi comida liofilizada o mi café realmente lo utilizo muchísimo me gusta mucho comer en la naturaleza o prepararme un café es algo que me gusta me rellena y me llena de fuerza y por el otro lado bueno, no lo saco pero viene siendo la perola vienen siendo los cubiertos y viene siendo el gas todo va en su interior lo guardo todo en el mismo paquete va genial me va muy bien hacerlo así no ocupa mucho espacio lo que os he dicho de momento no habéis visto nada de equipo de pesca y no lo vais a ver porque dentro solo hay o comida para prepararme comida liofilizada o equipo de grabación y no menos importante en este caso mi pequeño kit de botiquín bueno, sé que muchos cuando veis este tipo de productos los botiquines siempre decís la misma frase o viene la misma frase yo para llevar unas tiritas aquí dentro no llevo nada no, no os aconsejo que eso lo hagáis jamás no metáis tiritas y cosas así o si metéis pues meter alguna realmente el botiquín debe de utilizarse para un momento crítico en el que os podéis poner en una situación crítica mientras pescáis ¿qué deberíais de llevar? pues por ejemplo lo que yo llevo yo llevo unas agujas e hilo quirúrgico para suturarme puedes llevar de todo es decir, gasas pero siempre es importante ¿vale? ah, mirad a colación de ello algo que os he dicho que llevaba aquí fuera y que os lo contaría a colación de lo que os estaba contando y es esta pequeña varilla aquí un poquito rara ¿vale? esto es una baliza de señalización de emergencia al girarla a la derecha lanza unos destellos de luz que ahora mismo no los estaréis viendo porque son unos destellos muy oscuritos es decir, son destellos pero es luz estroposcópica esto solo lo llevo conectado en esta parte de la mochila cuando salgo de la zona de pesca cuando salgo de noche es decir, lo conecto aquí y va colgado cerca de mi pecho es una luz que lanza unos destellos que tiene aproximadamente una autonomía de unas 4000 horas y que realmente si me cayese y quedase inconsciente que es la situación más grave en la que te puedes encontrar pescando en la montaña o en la naturaleza la situación más grave es verte inconsciente este tipo de luz lanza unos destellos que a la vista de las personas no es muy apreciable pero para los helicópteros o para las barcas de salvamento llevan un tipo de cámara que se llama cámaras inflarrojos que hace que este tipo de luz estroposcópica se vea muchísimo ese tipo de cámara las habréis visto en esos aviones en esos helicópteros cuando van persiguiendo a narcotráficantes que se ven imágenes en blanco y negro alguna vez la habréis visto algunos estaré dejando alguna ese tipo de imágenes hace que este tipo de luz se vea desde muy lejos y que se me pueda localizar cuando esté inconsciente es la peor de las situaciones y se puede dar no tiene por qué darse y bla 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 pero se puede dar la peor de las situaciones se puede dar sigamos vamos llegando ya al finalizado por aquí tengo se está apoderando de mí la mochila se está apoderando del terreno uy se cae ya ya le cuesta aguantarse bueno vamos a tumbarla tengo por aquí esta mochila en esta en esta pequeña en este pequeño estuche más que mochila una batería externa uy que me tapa el micro una batería externa de bastante bastante amperaje para suministrar electricidad a las a las gopro cuando me quedo sin baterías en la gopro solo lleva siempre dos gopro de que por cierto no está supongo que están ah claro están en casa están en mi estudio cargándose solo lleva dos gopro una gopro 7 y una gopro 8 black las dos y aquí pues tengo un montón de baterías que vienen siendo como 8 6 6 o 8 baterías tengo luego por otra parte tengo una pequeña cajita en la que tengo una auténtica barbaridad de tarjetas de tarjetas micro SD y SD para grabar por lo menos tendré unos 400 gigas para poder ocupar en total por ejemplo con la que se está grabando este vídeo ocupa 32 gigas con lo cual tengo muchísima carga para poder meter vídeo y en una alta resolución que al final ocupan más porque vienen menos descomprimidos y por último y ya no tengo nada más en la mochila bueno si tengo al final tengo un pequeño trapo pero ya está bueno viene siendo para limpiarme las manos viene mi Digi Mavic mi drone en este caso pues lo veis aquí es el Mavic para grabar y en este caso viene con tres baterías con las tres baterías viene también con el mando radio control y viene obviamente el propio Mavic Mini he utilizado muchos y como ya os digo de forma laboral no solo utilizo la Black Magic sino que también utilizo el Digi Mavic Pro es un drone que pesa mucho más pesa como un kilo y pico es mucho más grande tiene mucho más porte con mucha más resolución pero realmente cuando lo probé en mi trabajo dije no me acaba de convencer no me acaba de convencer porque ocupa demasiado pesa demasiado y vía legislación tiene que llevar muchísimos controles a la hora de licencias y de historia así que utilicé el Digi Mavic Mini que pesa 250 gramos no ocupa espacio da una resolución de 1080 en 60 FPS que va más que genial la mayoría de vídeos que habéis visto con imágenes de drone han sido grabados con este pequeño drone con esta pequeña bestia porque es una pequeña bestia y poquito más deciros sobre este drone va auténticamente bien va genial las baterías se consumen en aproximadamente 15-20 minutos con lo cual eso es un poquito poquito poco pero no importa porque realmente por eso llevo tres baterías para que me dé prácticamente una hora de grabación constante el mando lo tenemos por aquí va todo genial va todo fantástico y realmente es algo que le doy mucha utilidad bueno pues este es todo mi equipo va todo cubierto con esta mochila totalmente hermética para que nada de lo que tengo aquí pueda llegarle el agua el agua y la tecnología no son muy buenos amigos el agua y electricidad no se llama muy bien con lo cual más vale que no se acerquen nunca chicos y chicas dejadme abajo en los comentarios que tenéis vosotros en vuestra mochila o que es ese algo importantísimo que soléis llevar en vuestra mochila y me comentáis cómo lo organizáis bien poco más hasta aquí este vídeo y como siempre os he dicho like y favorito si te gustó compártelo si este vídeo te ha servido en comentario déjame lo que quieras y nos vemos muy pero que muy pronto en un nuevo vídeo un saludo de vuestro amigo barracudo